¿Cuáles son los trabajos más demandados en España? ¿Cuáles son los trabajos de escasez? ¿En qué sectores y en qué industria se necesita más personal? Tanto cualificado como no cualificado. ¿Dónde necesitan profesionales? ¿Dónde necesitan oficios? ¿Cómo pueden emigrar a España sin ciudadanía europea? Si ustedes tienen esa profesión o tienen ese oficio, ¿cómo pueden hacer para emigrar a España? De todo eso les quiero hablar en este video porque escucho a diario decir, sobre todo por parte de españoles, no hay trabajo en España, no vengan que no hay trabajo. ¿Qué tan de cierto tiene todo esto? Muchas empresas necesitan trabajadores. De hecho, muchísimas empresas han tenido que cerrar o han tenido que abrir parcialmente por no poder hacer frente con la demanda, por no poder atender a todos sus clientes, por no poder ofrecer el servicio de buena manera simplemente por no tener personal, por no tener la cantidad de personal que realmente necesitan para hacer frente a esa demanda. Así que evidentemente trabajo en España hay muchísimo y hoy les quiero hablar qué tipo de trabajos se consiguen, cuáles son los trabajos de más escasez y sobre todo te voy a dar dos formas, dos herramientas para que puedas emigrar a España si no tenés ciudadanía europea. Así que si te interesa emigrar a España, si querés ir a trabajar a España, te invito a quedarte en este video que te voy a contar todo lo que necesitas saber para poder emigrar solo o con tu familia. Suscríbete al canal si todavía no lo hiciste y activa la campanita de notificaciones así no te perdés los videos que siguen. Y ahora sí, empezamos con este video. Como les decía, en España se necesita muchísimo personal, muchísimo profesional y no profesional. Sin embargo se escucha a diario decir, somos 3 millones de parados, somos 3 millones de desempleados, cómo va a haber trabajo, España tiene la tasa de desempleo más alta de Europa, muchísimos españoles diciendo que no consiguen trabajo. Entonces les voy a hablar sobre qué es lo que está pasando en España, cuáles son los sectores más perjudicados, cuáles son las industrias donde realmente necesitan personal, cuáles son los trabajos de más escasez y sobre todo te voy a contar si vos tenés ese trabajo, si vos tenés esa profesión y tenés esa experiencia, cómo podés hacer para llegar a España. Así que vamos a empezar por los sectores y les voy a ir contando un poquito de qué se trata. Por un lado, profesiones que son muy demandadas y que necesitan muchísimo profesional y además que tienen muy buen salario, es todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. Hace muy poquito me contactó de hecho un argentino, un chico con el que veníamos hablando a través de las redes sociales, que él trabaja en el sector de ciberseguridad hace ya muchos años en Argentina, consiguió una oferta laboral en España y la misma empresa le gestionó la visa para poder emigrar a España y poder trabajar y ejercer dentro del sector de ciberseguridad. Es un sector que tiene muchísima oferta laboral, que realmente se necesita mucho, sobre todo ahora que muchas ciudades están tratando de instalarse como polo tecnológico, que están creciendo muchísimo en cuanto a empresas internacionales, multinacionales, empresas tecnológicas y acá encontramos, por ejemplo, Madrid, encontramos Barcelona, encontramos Valencia, encontramos la parte de Almería, que de a poco también está creciendo dentro del polo tecnológico. Encontramos Málaga, sin ir más lejos hay una organización que se llama Málaga WorkBay, que te hacen toda la parte de relocación. Si vos conseguís una oferta laboral y te vas a trabajar a Málaga como nómada digital, como trabajador online y todo lo que está relacionado con la ciberseguridad está en ese sector, la organización de Málaga WorkBay te ayuda con la parte del empadronamiento, los trámites que tenés que hacer, te ofrece además espacios de coworking, te ofrece además información sobre el destino y cómo podés mejorar tu calidad de vida viviendo y trabajando en Málaga, trabajando remoto. Por otro lado, encontramos todo lo que está relacionado con programadores, desarrolladores web e ingenieros en sistemas, los famosos IT, que están dentro de lo que son considerados profesionales altamente cualificados, muchos de ellos con un título, muchos de ellos con incluso un posgrado, una maestría, un doctorado. Lo cierto es que todo lo que está relacionado con sistemas es muy, muy demandado. Obviamente acá me van a decir, ayer no son todos o la gran mayoría de las personas comunes de Latinoamérica que quieren emigrar a España no son ingenieros, no son programadores, no son desarrolladores y hay una lista interminable de profesiones y oficios a los cuales ahora voy a llegar, pero todo lo que tiene que ver con tecnología hay muchísimo. Lo bueno es que estas personas que tienen una profesión, que tienen experiencia en todo el sector de tecnologías, todo el sector de programación y demás, pueden llegar con una visa desde España o desde su país de origen y van a conseguir no solo trabajo sino que además muy bien pago. Por otro lado encontramos siguiendo la línea de los profesionales todo lo que tiene que ver con los profesionales de la salud. Y acá encontramos odontólogos, kinesiólogos, médicos pediatras, anestesistas, encontramos radiólogos, encontramos también todo lo que tiene que ver con enfermeros y auxiliares de enfermería. Ahora, con estas profesiones sí hay un tema y es que es una profesión regulada. ¿Qué significa que sea una profesión regulada? Significa que todos los profesionales de la salud que quieran ejercer en España necesitan una homologación. Normalmente el trámite de la homologación estaba tardando dos años, dos años y pico, cuando fue gente que empezó a homologar con el sistema anterior y siguen esperando una respuesta. Sin embargo, hace relativamente poco, a partir del 1 de enero de este 2023 se comenzó con un proceso de homologación nuevo que permite la homologación en seis meses y esto ya está funcionando. Lo que pasa es que todos los profesionales de la salud, además de la homologación, necesitan hacer la residencia y muchas veces necesitan convalidar y dar algunas materias extra. Así que averigüen bien dónde pueden ejercer, qué necesitan para ejercer, qué necesitan para poder hacer la homologación. Es un proceso un poco más lento, quizá no es tan rápido como un ingeniero en sistemas, un programador, un desarrollador que simplemente teniendo la oferta van y aplican. El profesional de la salud para aplicar necesita sí o sí la homologación, pero sin duda uno de los problemas más grandes que tiene España es el colapso del sistema de salud y esto se debe ni más ni menos que a la falta de profesionales en el sector salud. Así que profesionales de salud es otra profesión que se necesita y mucho. Por otro lado, uno de los sectores más complicados es el sector de la construcción. Sin ir más lejos, las constructoras, hace relativamente poco encontré varias notas donde las constructoras denuncian la falta de personal. Las constructoras incluso comentaban cómo puede ser hay 3 millones de parados, podríamos conseguir todos los profesionales y todas las personas capacitadas que realmente necesitamos y sin embargo se les hace imposible. ¿Por qué? Porque no consiguen gente capacitada, gente formada, gente que quiera trabajar, sí, hay, gente que vaya y aplique al trabajo, hay, pero no consiguen jefes de obra, albaniles con experiencia, no albaniles de ganas nomás, albaniles con experiencia, jefes de obra con experiencia, operarios de máquinas, encofradores, no consiguen electricista que tengan buena experiencia en todo lo que es electricidad o sistemas eléctricos, no consiguen gente formada, tranquilamente podrían estar cubiertos todos los puestos vacantes con la cantidad de parados de desempleados que hay en España, sin embargo no se consiguen. Lo mismo está pasando en el sector turístico, hotelero, gastronómico, sector servicios, que después de la pandemia hizo un pico donde el turismo aumentó de una manera impresionante este año, fue un año con uno de esos picos donde aumentó muchísimo el sector turístico y sin embargo muchos hoteles y muchos restaurantes se vieron obligados a cerrar parte del hotel o parte del restaurante por no poder hacer frente a la demanda, no podían abrir una terraza, no pueden abrir una parte del hotel, no pueden abrir todas las habitaciones, ni pueden abrir todo el comedor del restaurante porque no tienen empleados suficientes para atender a esos clientes, así que es un tema grave, realmente hay muchísimo trabajo, ¿cómo puede ser que haya tanto desempleo y tanto trabajo a la vez? nada más y nada menos que un tema de formación, de capacitación, lo que se necesita en España es gente formada, de ahí que de hecho tienen estos estudios de formación profesional, donde básicamente te forman, te capacitan en las profesiones y oficios de escasez, donde el gobierno necesita personal, y muchas instituciones que te ofrecen los estudios de formación profesional, además tienen prácticas remuneradas y esto sirve para que esa persona vaya ganando experiencia en el mercado laboral, y encima también tienen una bolsa de empleo para que cuando finalices tus estudios ayudarte a insertarte laboralmente, España es muy inteligente lo que hizo con los estudios de formación profesional, de hecho Italia está yendo por el mismo camino, necesitan empezar a formar gente para que empiecen a insertarse laboralmente, hay trabajo, hay desempleados, ¿cómo podemos hacer para que esos desempleados empiecen a meterse en el mercado laboral? bueno, a través de los estudios de formación profesional, eso es una de las opciones. Interrumpo este vídeo para contarles que si están pensando en viajar a Europa, por placer, por vacaciones o para emigrar, necesitan viajar asegurados, es muy importante que no importa el tipo de viaje que vayan a realizar, siempre viajen con cobertura médica, la asistencia médica en los países de Europa, si no son residentes, es extremadamente cara, así que siempre les recomiendo que viajen con cobertura, además para muchos países y visados, el seguro médico es un requisito obligatorio para tu viaje, si necesitan asistencia, asesoramiento o que los ayude a cotizar, pueden hacer clic en el enlace que les dejo en la descripción del vídeo, o pueden escribirme por privado y los ayudo a cotizar, un buen seguro con hasta un 30% de descuento que se adapte al viaje de ustedes, ahora sí, continuamos con el vídeo. Por otro lado, España tiene lo que se conoce con el nombre de catálogo de difícil cobertura, yo lo he mencionado en distintas oportunidades, el catálogo de difícil cobertura es nada más y nada menos que un catálogo que se renueva cada tres meses, y acá muchos van a levantar la mano y van a decir, halle todo lo que está en el catálogo tiene que ver con lo naval, y solía ser así, el catálogo básicamente tiene oficios y profesiones de escasez en España, y que están dispuestos a contratar extranjeros, ¿por qué? porque no consiguen españoles y no consiguen comunitarios que estén dispuestos, capacitados o formados a hacer ese trabajo, entonces todos los oficios y profesiones que vean en el catálogo de difícil cobertura, son aptos para poder aplicar a una visa de trabajo en España, así que ojo con esto, escuchen bien, abran los ojos, son trabajos que están dispuestos a contratar extranjeros, yo les voy a dejar el catálogo de difícil cobertura en la descripción del vídeo, ese catálogo se renovó ahora, agosto del 2023, e incluyeron todo lo que tiene que ver con construcción, yo sé que en Argentina, al menos, hay muchísimas personas formadas, capacitadas en todo el sector de construcción, así que me han consultado, de hecho recibo muy seguido correos electrónicos, mensajes por Instagram, por YouTube, acerca de personas de Argentina o de Latinoamérica, que tienen experiencia en construcción, para ver cómo pueden emigrar a España, bueno, construcción ahora está en el catálogo de difícil cobertura, también operarios y conductores de grúas móviles y fijas, con lo cual si tienen experiencia, en grúas también están necesitando gente, y está en el catálogo de difícil cobertura, también los electricistas, ahora figuran en el catálogo de difícil cobertura, por último, carpinteros, también figura en el catálogo de difícil cobertura, y por el otro lado, seguimos teniendo todos estos oficios y profesiones, dentro del sector naval, desde la parte de logística, la parte de chef para navíos, la parte de camareros para navíos, la parte de azafatas, ayudantes de cocina para navíos, así que con la parte naval, hay muchísimo, y ahora, como les decía hoy al inicio, vamos a suponer que son un profesional de la salud, o que son un ingeniero, o que son electricistas, carpinteros, conductores, también lo que se necesita mucho, bueno, conducción de logística, conductores de camiones, también, muchísimo, si tienen alguna de estas profesiones, u oficios, como pueden hacer para llegar a España, hay dos formas que son parte de las visas de trabajo, más allá de las visas de trabajo, que ahora les voy a explicar las dos opciones, también tienen la visa de estudios, la visa de estudios, es justamente una opción, para llegar a España a estudiar, a estudiar presencialmente, no puede ser online, tiene que ser presencialmente, y pueden estudiar un estudio de formación profesional, con lo cual, tienen prácticas remuneradas, y una vez que finalizan, la institución, muchas de las instituciones, los ayudan a insertarse laboralmente, por otro lado, pueden estudiar, un estudio de lo que quieran, una carrera de grado, un curso, una maestría, un doctorado, un postgrado, pueden estudiar lo que quieran, si, por ejemplo, quieren estudiar algo, dentro de lo que está en escasez, hotelería, turismo, agencia de viajes, para chef, algo relacionado, con la parte de gastronomía, propiamente dicho, enfermero, auxiliares de enfermería, si quieren estudiar eso, hay un montón de cursos, carreras, estudios de formación profesional, que los van a formar, los van a capacitar, y eso les va a permitir, emigrar a España, y finalmente, quedarse en España, si por el contrario, no quieren ir a estudiar, quieren ya ir con una visa de trabajo, y directo a trabajar, también tienen esa opción, y en este caso, encontramos dos visas, que aplican en estos casos, Uno es el permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena, que es para trabajos u oficios, profesiones regulares, ¿qué significa regulares? Que no son profesionales altamente cualificados, y esto aplica para los conductores u operarios de grúas, aplica para la construcción, aplica para albaniles, jefes de obra, aplica para conductores profesionales, electricistas, carpinteros, son todos los que no son profesionales altamente cualificados, que pueden tener un estudio terciario, que pueden tener experiencia, y quizás no tienen un título de grado, una carrera, un posgrado, una maestría, pero que tienen la experiencia suficiente, para poder aplicar a este visado, y para poder trabajar, bueno, pueden aplicar a esta visa, permiso de residencia, y trabajo por cuenta ajena, ¿cuáles son los requisitos principales? o ¿qué es lo que tienen que conocer? Este permiso de residencia, no se aplica desde España, se aplica únicamente desde tu país de origen, con lo cual el primer paso, va a ser buscar una oferta laboral en España, chequear el catálogo de difícil cobertura, ver si mi profesión, mi oficio, está en ese catálogo, si está en ese catálogo, y está dentro de los que fui mencionando yo, en ese caso, se meten en las aplicaciones de búsqueda laboral, tienen LinkedIn, Indeed, Infojobs, Domestika, Infoempleo, hay un montón, ponen Empleo en España, o Trabajo en España, y les va a salir muchísimas páginas web, muchísimas, pueden aplicar en cualquiera, siempre que apliquen a un trabajo de estos, que están dentro de los de escasez, y consigan una oferta laboral, va a ser la empresa, quien va a iniciar el proceso migratorio, el proceso de la visa, desde España, ustedes no tienen que hacer nada, por el momento, y ustedes, tienen que estar en su país de origen, este permiso de residencia, se los dan, si consiguen una oferta laboral, y si finalmente, la empresa inició el proceso, desde España, se les da un permiso de residencia, por un año, la primera vez que lo renuevan, lo van a renovar, por dos años más, y ya luego, lo pueden renovar, dos años más, por otro lado, tengan en cuenta, que a los dos años, de residencia, en España, todos los países, iberoamericanos, tenemos un convenio especial, con España, para la solicitud, de la ciudadanía española, no aplica la visa de estudios, pero el permiso de residencia, y por trabajo, si aplica, así que tengan eso, en cuenta también, para poder aplicar, un trabajo en España, se tiene en cuenta, la situación nacional, de desempleo, que significa eso, que cualquier trabajo, de España, siempre la prioridad, la tiene un español, y en segunda instancia, lo tiene un comunitario, recién, en tercera instancia, la tiene un extranjero, o extracomunitario, si nosotros, somos extracomunitarios, si no tenés una ciudadanía europea, no tenés prioridad, siempre la prioridad, la tiene el español, y el comunitario, pero para todos estos trabajos, de escasez, hay una excepción, la excepción, al sistema nacional, de desempleo, lo tienen los comunitarios, lo tienen las familias, de los comunitarios, y lo tienen gente, de Chile, y Perú, Chile y Perú, son los únicos, dos países de Latinoamérica, que tienen un convenio, especial, con España, donde no tienen, que pasar, por el sistema, nacional, de desempleo, eso significa, que cualquier persona, de Chile, o Perú, que consiga, una oferta laboral, en España, tiene exactamente, los mismos beneficios, y el derecho, a ser contratado, que un español, sin embargo, si sos, de Argentina, de Uruguay, de Brasil, Paraguay, Bolivia, México, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, etcétera, no sos, ni de Chile, ni de Perú, tenés que pasar, primero, por el sistema nacional, de desempleo, siempre la prioridad, la va a tener, españoles, y comunitarios, salvo, para estos trabajos, de escasez, si vos querés, conseguir, un trabajo, como vendedor, por ejemplo, en una tienda, o querés conseguir, un trabajo, en un call center, o querés conseguir, un trabajo, de lo que sea, siempre la prioridad, la va a tener, un español, o un comunitario, eso significa, que vas a aplicar, a una oferta laboral, y si hay, un español, que aplica, la misma oferta, que vos, listo, suficiente, para que vos, no te den el trabajo, pero con los trabajos, de escasez, si podés, aplicar, así que importante, chequear, que el trabajo, el que vas a aplicar, sea, dentro de estos, que mencioné, la segunda, opción de visado, es el permiso, de residencia, para profesionales, altamente, cualificados, y en este caso, entran, justamente, todos los profesionales, que tienen, una carrera de grado, maestría, doctorado, posgrado, como por ejemplo, ingenieros en sistemas, programadores, desarrolladores, profesionales, de la salud, para poder aplicar, este visado, si se puede aplicar, desde España, o desde consulado, por otro lado, tenés que tener en cuenta, que también el proceso, lo inicia, la empresa, que te contrata, con lo cual, lo primero, es conseguir una oferta laboral, y tenés que tener en cuenta, que para aplicar, a un profesional, a una permiso de residencia, como profesional, altamente cualificado, tenés que cumplir, con el requisito, del salario, para, puestos directivos, o de gerencia, lo mínimo, que te tiene que pagar, la empresa, son 50 mil, euros, anuales, si vas a aplicar, a un cargo, de menor jerarquía, que no es, ni directivo, ni gerencial, te van a tener, que pagar, un mínimo, de 40 mil euros, para poder aplicar, esta visa, de repente, sos ingeniero, en sistemas, programador, desarrollador, conseguís una oferta, la empresa, te quiere contratar, necesita, profesionales, no consigue, españoles, no consigue comunitarios, te quiere contratar, a vos, pero te va a pagar, 30 mil, no te sirve, tiene que ser, de 40 mil, para arriba, así que, esto también es importante, porque no solo, depende de nosotros, sino que también, depende de la empresa, así que, quería comentarles, un poco, cómo funciona el sistema, en España, cuáles son los trabajos, más demandados, de más escasez, y cómo pueden hacer, para emigrar, para que no, me vengan a decir, que no hay trabajo, en España, en España, trabaja el que quiere, y esto es así, no me vengan a decir, lo contrario, así que, acá tienen toda la lista, de profesiones, y oficios, les voy a dejar, en la descripción del video, el catálogo, difícil cobertura, espero que les haya gustado, el video, suscríbanse, denme un like, presionen la campanita, y suscríbanse al canal, si todavía no lo hicieron, y ahora sí cerramos, y nos vemos, en el próximo video, en el próximo video. CC por Antarctica Films Argentina